¡Ay, no, 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 no! ¡Espera, no! ¡Mi celular! ¡Que alguien me ayude, por favor! ¡Me robaron! ¡Ayuda! ¡Espera! ¡No huyan! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya no puedo más! ¡Ay, mi celular! ¿A dónde se fue? ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué existen esta clase de personas tan malvadas? ¡Sí! ¡Un iPhone 3! ¡Soy un crack! ¡Sí! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias! ¡Ay, pobre gente! Bueno, voy a la casa. ¡Ginson! ¡Ya está lista la comida! ¡Ginson, ¿qué escondes? Nada, mamá. ¿Qué escondes estoy diciendo? ¡Te digo que nada! ¡No tengo nada! ¡Déjame ver qué tienes! ¿De dónde lo sacaste? ¡Respóndeme! Este, mamá, me regaló un amigo. Sí, un amigo me regaló. ¡Ginson! Si tú me estás diciendo mentiras o estás metido en malos pasos, ¡te lo advierto, Ginson! No, mamá, ¿cómo crees? No te voy a decir dos veces. ¿Escuchas? ¿Qué está pasando acá? Mamá, le encontré a Ginson con ese teléfono. ¿Quién sabe Dios de dónde lo sacó? Abuelita, ya le dije a mi mamá que ese teléfono me regaló un amigo y no me cree. ¿Y qué amigo le va a regalar un celular tan caro? ¡Se nota leguas que es carísimo! ¡Ay, mi hijita! Si es que la juventud es tan diferente ahora. Cálmate, tranquilízate. Si él te dijo que un amigo se lo regaló, pues yo le creo. Pero mamá, ¿cómo fue? Ya, ya, mi hijita, por favor, cálmese. Ya la comida se está enfriando, así que vámonos a almorzar. Y tú, mi hijito, vaya, vaya, lavese las manos, lavese la cara y baje ya con nosotros. ¿Por qué haces eso? ¿Cómo es posible? Me mira ese teléfono que tenía. Ya, hijita, por favor, yo te digo, no lo trates mal, no lo hagas sentir tan mal. Si él te dijo que un amigo se lo regaló, se lo regaló y punto. Ay, Dios mío. Que mi niño no esté en malos pasos, por favor. Por favor. Oye, brother, ni sabes. A ver, ¿qué pasó? Hay un iPhone, un 13 Pro Max. No te creo, porque a ti te falta mucho para ser un profesional como yo. ¿Eso crees? Sí. Ahora ya aprende. A ver, dale, dale. ¡Ey, tú! Dame todo lo que tienes. ¡Esta! Por favor, no necesitas hacer mis tareas, por favor. ¿Qué bien es? Pregúntame si me importa. Me daño todo. Está bien, está bien, no me hagas daño, por favor. Necesito oscurre abrir la tapa. ¡Y lárgate de aquí! Sí, sí. Mueve, 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 mueve. ¿Viste que sí pude? ¿Cómo estás, loco? Pasa, esto me toca a mí. Pero si aquí no debe haber nada. Revisa primero antes de hablar. Vaya, vaya, vaya por allá. Sama, sama, sama. Sama, sama, sama. No es tan niño. Si ve, mamá, usted lo pasa consintiendo todo el tiempo. Pero ¿cómo me va a echar la culpa de eso? Esperemos que Dios lo esté cuidando. Hola, familia, ya llegué. Llegaste, hijito. Llevas varios días fuera de casa. ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? Empezaste, mamá. ¡Cállate, que no te quiero escuchar! Basta, Jason. Yo no voy a seguir tolerando tus malos comportamientos. Llevas tanto tiempo fuera de casa, solo en la calle. Pero si aquí no hay nada que hacer, ¿qué quieres que haga? Sí, no hay nada que hacer. Si no hay nada que hacer en la casa, ponte a estudiar, pero deja de estarte vago. Mira, mamá. Empezaste de nuevo. ¿Cuántas veces te dije que no quiero estudiar? ¿Acaso no entiendes? Ay, ya. El muchachito no quiere estudiar. Entonces, vas y te consigues un trabajo. Pero yo no te voy a seguir manteniendo. Mira, mamá. Yo no voy a hacer lo que tú quieras. Yo no voy a ser tu sirviente. Pero, hijita, ¿cómo le dices esas palabras tan feas? ¿Cómo le vas a pedir a mi nietito que trabaje? Mamá, ya basta, por Dios. Él no es un niño de dos años para que tú lo sigas consintiendo. ¡Ya está todo joven! Mira, hijita. Te pones a estudiar o te pones a trabajar, pero yo no te voy a seguir manteniendo. ¡Escuchaste! Ay, hijito, no te me pongas así. No llores, que me partes el alma. No te comportes de esta manera porque haces enojar mucho a tu mamá. Mira, abuelita, es que mi mamá no me entiende. Ella quiere saber todo lo que hago en la calle. Ella no me quiere, abuelita. No me quiere. No, ella sí te quiere. Ella quiere lo mejor para ti. ¿Sabes qué? Vamos, ya es hora de dormir y vamos al cuarto. Mañana será otro día y te calmas. ¿Ya? Yo te acompaño. Ay, hijito mío. ¿Sabes qué? Su mamá sí tiene razón. Tiene que estudiar. Ya es tiempo de que elijas una carrera. Ay, abuelita. ¿Tú también? No, abuelita, tú no. Además, tú sabes que yo no tengo dinero para matricularme. Y mucho menos para averiguar eso del estudio. Hijo, toma. Aquí tienes para que te matriculas. Pero, abuelita, ¿de dónde sacaste tanto dinero? Yo no sabía que tú tenías. Es el dinero de mi jubilación. Y yo te puedo ayudar un poco. Y tu madre también te puede ayudar de vez en cuando. Siempre y cuando tú nos prometas de que te vas a matricular. Sí, sí, abuelita. Yo te prometo que sí voy a estudiar. Sí. Sí, sí. Ay, mamá. Él nos está mintiendo. No, hija, yo te aseguro. Él se matriculó. No, entonces, ¿cómo explicas que no nos quiere decir el nombre de la universidad? No tiene cuadernos y nunca lo vemos estudiando. No, no, querida. Él se matriculó. Yo le di el dinero. Y él me aseguró que se había matriculado. Yo le di 700 dólares. Ay, mamá, ¿pero cómo es que le vas a dar 700 dólares a ese muchacho? Pero es que... ¡Pero es que nada, mamá! Mamá, ayúdame. Ya no me pegues. Mamá, ayúdame. Mamá. Ay, Dios mío. Levántate, mi niño, levántate. Ay, ¿qué pasó? Ay, Dios mío. Mamá. Dios mío. Alguien. Ay, Dios mío. Alguien entró a la casa. Quise a entender, pero no pude. Ay, mamá. Ay, mamá, mamá. ¿Cómo te dejó? Mira, mamá, mamá. Mira, mamá, mamá. Ay, Dios mío. No, mamá. Tranquila, abuelita. No se lo golpes. Ya me pasará. No, no, no. No, no. Pero eso no puede quedar así. Tenemos que ir a denunciar a la policía. Vienen que atacar a su desgraciado. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Entonces, ¿el ladrón ingresó y no se llevó nada? No, no. No. Se llevaron todas mis joyas. Y se llevaron mi dinero de la jubilación. El que estaba destinado para que yo ayude a la educación de mi nieto. Acabo de revisar la casa y no hay nada forzado. En verdad, las fuerzas están todo en perfecto estado. Pero pudieron haber entrado por el tumbado, yo qué sé. Perdón, joven, pero eso es muy poco probable. Ay, por favor, señores policías. Ayúdenme a atrapar a ese ladrón. Miren cómo dejaron a mi niño. Tranquila, señora. Ahora mismo empezaremos con la investigación. Pero si se acuerdan de algo, no duden en llamarnos. Que la policía nacional está a sus órdenes. Muchas gracias. Tenga un buen día y... Con permiso, señoras. Tenga un buen día. Hermanito, ni sabes. La vieja de mi abuela se la creyó todito. Lo mejor de esto es que ella nunca va a sospechar que fui yo. Porque soy su angelito, su nietito. El nieto favorito. Yo no sé esa vieja de dónde tiene tanto dinero. Pero eso ya no importa. Todo esto es mío. Soy un capo. Incluso me di un golpe yo mismo para que la policía me creyera. Engañé a la policía, brother, a la policía. Imagínate eso. Soy un crack. Esto, me merezco un Oscar. Soy millonario. ¡Sí, soy millonario! Mamá, a la puerta. ¿Qué me escuchan? Bueno, ya voy yo. Como siempre, tengo que hacer las cosas. Sí, ¿en qué le puedo ayudar? Joven Gilson González. Queda detenido por... Eh, ¿ustedes están confundidos? Mamá, abuelita, ayúdenme. ¡Suélteme, suélteme! ¡Ustedes están confundidos! ¡Mamá! Ayúdame, mamá. Se están confundiendo. Me están llevando a mí. ¡Suélteme! Ya basta, Simpson. ¿Cómo nos pudiste hacer eso? ¡Te convertiste en un delincuente! Mamá, no, ayúdame. Hijito, yo escuché todo lo que hablabas con tu amigo. ¿Por qué nos hiciste esto? Abuelita, ¿qué esperabas? ¿Si siempre me consentías? ¿Cuándo dejé ser su nieto favorito? ¿Cuándo? ¡Basta, Simpson! ¿Cómo es posible que seas tan malagradecido? Lléveselo. Lléveselo, oficina. No, no. Abuelita, ayúdame. Abuelita. Mamá, ayúdame. No, me lleven. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mi nieto! ¡Mi nieto! Si dejas pasar la falta de respeto de tus hijos, con la excusa de que son cosas de niños, espera la versión inaguantable cuando sean adolescentes o adultos. Recuerda, educa al niño para que no tengas que castigar al hombre. No, no. 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 Gracias.